Llanura de mi cariño, aquí me tienes llanura, tal como te prometí, he regresado a contemplar tu hermosura del suelo que dio producto a esta criolla criatura. Mi querida gente parrandera de Venezuela, les habla José Luis Rodríguez, en esta oportunidad para invitarlos a las fiestas de mi pueblo Cunaviche, en honor a San Miguel Arcángel, del 24 al 29 de septiembre. Tenemos actividades culturales, recreativas, religiosas, riñas de gallos y toros coleados. Si quieres parrandear llaneramente, vente a Cunaviche, en mi pueblo y con mi gente.